No, la pretemporada fue lo que esperábamos, tuvimos el único sobresalto de Fernando Calvi que se desgarró, pero por suerte los dos últimos juegos pudo terminar jugando, el equipo se fue acomodando al juego, él se fue acomodando al juego del equipo y viceversa, y la verdad que contento, me parece que en realidad es como una preparación, los jugadores lo saben, no es el torneo en sí, ahora realmente arranca el torneo y me parece que ahora vamos a ver la verdadera personalidad de los jugadores, pero muy contento porque fueron ocho semanas que pudimos trabajar bien, cumplimos las expectativas que nos habíamos hecho y bueno, ya estamos listos para el inicio. Ocho semanas intensas, pero como tenías previsto y como tenía el cuerpo técnico, muchos partidos de preparatorio. Sí, en realidad se nos bajaron algunos partidos, pero jugamos siete partidos, que era la idea, mi idea era jugar ocho, pero conforme, la verdad que por momento el equipo respondió, por ahí nos falta en el juego, nos faltó en el juego durante los amistosos, pero en cuanto a la personalidad y en cuanto a la semblanza del equipo, muy conforme y además a bajar la idea y poder jugar con muchos jugadores, la realidad es que todos los amistosos jueguen con 10, 11 jugadores y me parece que están listos para jugar. Así que nada, listos para empezar el torneo, que es lo que realmente importa. Hablaste de que se sumó Calvi en los últimos dos partidos, ¿esto te hizo el equipo mucho más largo? Más que más largo, me parece que el equipo ya era largo, lo que me dio más calidad de juego. Fer es un jugador que entiende mucho el juego, que pasa muy bien la bola, que lee muy bien, de hecho el último amistoso que se terminó definiendo en el cierre, se define por un triple de él y un jugador que sabe capitalizar las ventajas y un jugador que juega bien, que entiende, así que bueno, era lo que esperábamos, que nos dé esa cuota de calidad de juego, porque tenemos muchos chicos que son muy intensos y que le dan mucha agresividad. ¿En este balance hay algunos jugadores que te han sorprendido de lo que venía o es lo que esperabas de lo que venías planeando de antemano? Mirá, sorprender no porque yo tenía un par de apuestas dentro de los chicos que realmente cumplieron con lo que yo esperaba, pero sorpresa quizá para mucho el tema por ahí de Raúl Peroroso que no lo conocían y bueno, para mí por ahí Guille López que estuvo muy sólido en toda la pretemporada, pero yo realmente lo conozco y yo sabía que estaban para dar eso, incluso yo creo que están para dar mucho más, que sigue siendo la apuesta para el torneo o en realidad ahora en el torneo donde lo tienen que demostrar, pero no, la verdad me parece que algunos jugadores todavía tienen para dar más y otros jugadores dieron más o menos las expectativas de lo que esperamos para la pretemporada. ¿Se viene el presidente Ederky? ¿Se estudia el rival o ya se viene? Porque viene una seguilla enseguida, ¿no? ¿Se estudia el rival para empezar esta semana? Mirá, la verdad que el rival ya lo teníamos un poco visto porque lo conocemos, lo conocemos al entrenador, conocemos a los jugadores, varios jugadores repiten, la idea del juego también. Sí, el estudio tampoco es tan profundo, me parece en esta etapa más allá de ver al rival y analizarlo y armar una estrategia, plantear una estrategia para el juego, focalizamos bastante en nosotros, en poder desarrollar cosas, en poder mejorar cosas que vamos trabajando como para... me parece que todavía no se va a ver realmente lo que queremos terminar haciendo. Entonces el foco está más puesto en nosotros y obviamente sabiendo lo que hacen ellos, tratando de saber lo que van a hacer ellos. Las sorpresas se pueden dar la primera vez que se enfrentan, después cuatro veces, así que se han estudiado bastante. Sí, sí, me parece que va a ser en general todo muy parejo, va partido a partido, por más que nos conozcamos, van a ser partidos que van a ser duros, trabados, pero bueno, nosotros vamos a ir partido a partido y vamos a pensar solamente en esto ahora. Va a ser un buen desafío, me parece que ellos se armaron bien y va a ser, o sea, como primer partido y la gente y toda la inmotividad va a ser un buen desafío para nosotros, así que vamos a estar preparados para tratar de ganar ese primer juego. Éxito en el comienzo de la temporada. Bueno, gracias y gracias por estar siempre.